Porque te quiere Porque se preocupa por ti Porque eres importante para él Porque la amistad también cuenta Nasty Sol Composito El más efectivo El más rápido El más completo Para que sigas con tu ritmo de vida Nasty Sol Composito El antigripal por excelencia También para niños Y es de vago